13.0 señores gracias es una máquina de la alegría ya es la 1 y 25 en la tarde vamos con varios comentarios en el día de hoy colegios vacíos hoy comienzan las clases semipresenciales un absurdo por parte de las autoridades pero los padres no acudieron a llevar sus hijos por lo menos lo que tiene que ver con un recorrido realizado en el distrito nacional y el gran santo domingo varios colegios localizados en estas demarcaciones no llevaron los padres sus hijos a los colegios a qué se debe el rebrote que tenemos en estos puntos que son específicos como la dicha las autoridades provincia de santo domingo distrito nacional y san cristóbal hoy habla el presidente de la república en horas de la tarde se va a referir a estos puntos críticos como la provincia de santo domingo el gran santo domingo que está compuesto por el distrito nacional y los municipios de la provincia de santo domingo ahí hay una crisis muy profunda de los contagios pero también se agrega san cristóbal es muy delicado lo que está ocurriendo con relación al tema de los contagios hoy habrá decisión dice realmente se va a cerrar a partir de las seis de la tarde cinco de la tarde esa decisión la tendrá el presidente de la república después de un informe que ha sido empleado y otorgado por el gabinete de salud de el país en estos momentos pero la situación del gran santo domingo y el distrito nacional es muy delicada muy delicada en lo que tiene que ver con los contagios no hay camas en el moscoso pollo se están atendiendo los pacientes que van en los pasillos ahí se le coloca si necesita ventilación artificial se le está colocando en los pasillos antonito no tiene cama el marcelino vélez no tiene cama otras instituciones privadas tampoco tienen camas y la gente sigue y sigue desobedeciendo el llamado de las autoridades el congreso nacional es un ejemplo de lo que está ocurriendo 14 legisladores están contagiados del kobe 19 60 más o menos de los empleados del congreso están contagiados del kobe 19 una empleada del senado de la república falleció en el día de ayer bueno en el día de hoy no hay ningún tipo de fallecimiento según dice salud pública pero hay una muerta o un muerto en el congreso nacional parece que se está ocultando los muertos porque no puede ser posible no puede ser posible que tengamos niveles tan altos de contagios y lo que está ocurriendo los hospitales ahí hay una especie de dicotomía con el informe que ofrece hoy el ministerio de salud pública la situación es muy delicada con esto del kobe 19 ojalá que el presidente en el día de hoy tome decisión concreta con esto porque iniciar un proceso de docencia semi presencial en el día de hoy fue muy atrevido por parte de las autoridades autorizar esto muy atrevido muy ligero meter a los niños en este proceso es muy delicado lo que está ocurriendo miren en otra información hoy estamos en santo domingo norte opción de la tarde a partir de las 6 estamos en transmisión en vivo con todos los logros que tiene el alcalde de santo domingo norte a través de la opción de la tarde 93.3 de independencia fm de este grupo de medios telemicro a partir de las 6 de la tarde miren en otro orden la situación de el aeropuerto pica y se extiende aquí hay problemas serios problemas serios problemas ya comienzan los partidos a pedir a ponerle presión al gobierno para que de un informe serio de lo que ocurrió el pasado fin de semana en el aeropuerto internacional de las américas ya la sociedad civil está diciendo que ahí hubo 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 mezcolanza hubo intromisión del crimen organizado oigan bien esto es sumamente grave porque porque ellas están diciendo que ocurrió esto o que pudiera haber ocurrido el pasado domingo recuerden ustedes que en el año 2017 en el aeropuerto de la romana tumbaron el sistema de cámaras tumbaron los radares y pasaron cantidades de kilos de cocaína eso está en los periódicos eso está en los periódicos entonces se atribuye que el pasado domingo pudiera existir algo similar y el gobierno tiene que dar respuesta fehaciente y consistente seria de un informe que se haya o tenga que realizarse con relación a lo ocurrido el pasado domingo señores este país luchó mucho porque cayó fuera de la categoría 3 nosotros caímos en categoría 3 por el problema de la inseguridad de los aeropuertos se logró por muchos años que volviéramos de nuevo a lograr la categoría 1 y esto que ocurrió en el república dominicana puede caer en un problema muy serio de inseguridad de los aeropuertos señores ahí venía el presidente de la cámara de diputados ahí venía el hijo del ex presidente de la república leonel fernández en ese momento en que los vuelos fueron desviados uno para la romana otro para punta cana y un vuelo que regresó de puerto rico que vino aquí de puerto rico tuvo que retornar nuevamente a puerto rico o sea la situación de lo que ocurrió el pasado domingo es muy delicada y entonces los departamentos de seguridad del estado se están tirando la pelota uno dice una cosa y otro dice otra presidente llegó ayer de ecuador yo me imagino que ya le dieron todos los informes y debe de tomar una decisión y decirle al país que ocurrió en el día de domingo en el aeropuerto internacional de las américas las cabezas que vayan a caer que caigan este país tiene que salir del entramado que siempre ha habido que todo lo tapan entonces tiene obligatoriamente esto que llegar a su punto final a las 6 de la tarde para despedir estamos en santo domingo norte de la avenida jacobo más luta frente a frente al jardín memorial ahí estamos transmisión en vivo de la opción de la tarde a partir de las 6 radio 93.3 independencia fm pasamos con carol brito la más bella de la televisión dominicana sin decir que también denis peña la beba y también por supuesto no se me quede la cacata